El presidente Biden podría anunciar la próxima semana un cierre temporal de la frontera sur de los Estados Unidos bajo una orden ejecutiva. ¿Qué crees de esto? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que esto viene corriéndose casi ya por un año y ya llevamos como un mes que están anunciando este tipo de medidas. Yo sí creo que con una elección que es tan difícil y con una campaña anti-emigrantes tan fuerte del Partido Republicano, él tiene que hacer algo. Y yo creo que es un principio. Yo también creo que las entradas van a ser mucho más difíciles. Yo también creo que van a tener un juicio mucho más rápido y creo que van a tener muchas más deportaciones. Willy, cuando hablabas... Lo que me da esperanza es que vayan a mantener el CBP-1. Exacto. Las citas no se ven afectadas por él. Y ellos quieren que todas las entradas sean por CBP-1. Igual, son entradas numerosas por CBP-1. No estamos hablando de 5 o 6 personas al día. Ahora, Willy, estamos hablando de 1.450, más de 40.000 personas al mes. Quiero que en este punto, dice aquí... O sea, 40.000 personas al mes entrando legalmente a los Estados Unidos por frontera. Es una cantidad enorme de personas. Ahora, dice aquí que se espera que el lenguaje sea similar a usado en el acuerdo bipartidista que se llegó en el Senado, que falló por dos ocasiones en su votación. Que, por ejemplo, si se llega un averaje de 5.000 migrantes en encuentros diarios es por siete días. Entonces, esta autoridad automáticamente se va a tener y el presidente cerraría la frontera. Se espera que esto suceda tan pronto como después de las elecciones de México este 2 de junio. Pero la duda que muchos tienen, Willy, porque aquí lo hemos hablado. Por eso es normal, porque al final del día, si tú niegas las entradas, ¿a dónde van las personas? Para México. Ahora, pero muchas veces, y esta pregunta me la hacían el otro día, pero ustedes viven diciendo de que la frontera está cerrada. Entonces, ¿cuál sería el cierre? ¿Qué entraría en vigor? ¿Qué es lo que literalmente estaría pasando? Yo creo que lo que ocurriría es que las personas que se rinden ahora las ponen en autobuses y automáticamente las devuelven para México. Eso es lo que pasaría. Entonces, la logística va a ser increíblemente difícil. Willy, y también otros. Es que mira, al final del día. Vamos a poner el escenario. Es muy difícil completamente cerrar unas fronteras. Yo creo que va a ser un esfuerzo grande, de una forma masiva, o por autobuses, o caminando, o ver a las personas para México, una vez se las cierren, como dicen que las van a cerrar. Ahora, lo que hay... La logística para mí es increíblemente difícil. Ahora, Willy, lo que sí hay una realidad. El escenario hoy, el migrante que no espera la cita de CBP-1 y cruza, ¿cuál es? Yo creo que lo que va a pasar es... No, hoy, ¿cuál es? Hoy, que lo van a entrevistar y con un poquito de suerte va a entrar con la docentea, que tiene mucha más suerte, va a entrar con un parol. Si no tiene suerte ninguna, lo van a detener. Va a tener miedo creíble en cárcel, le van a negar el miedo creíble, y lo van a volver a México. Si entra en vigor esto, ¿cuál sería el escenario? Yo creo que el escenario va a ser más personas de vuelta a México de una forma más fuerte, más personas detenidas, más juicios de inmediato en frontera o en cárcel. Willy, al mismo tiempo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, en una entrevista con CBS News, dijo que él considera que algunos migrantes tratan de jugar, tratan de mentir, tratan de utilizar el sistema de asilo, de inmigración de los Estados Unidos. Increíble, Alex, te felicito. ¿Te acuerdas de la película de la Casa Blanca? Cuando viene el oficial francés y descubre que hay un casino en el Café de Ricks, es posible que uno recuerde la película de la Casa Blanca. Claro que sí. Pero si tú recuerdas, llega el policía y dice, ¡Wow! ¡Un casino aquí! Alex, felicidades. Entonces, esos días están ocurriendo desde el año 1996. Es más que bajo la ley del 96, la razón que hicieron obtener el proceso de trabajo más difícil era porque había decenas de miles de personas que aplicaban para asilo para obtener un proceso de trabajo. Una vez que le daban el proceso de trabajo, nunca se aparecía para ninguna otra cita. Entonces, en realidad, llevamos casi 30 años jugando con inmigración. Hacemos todos los abogados también. Miren, yo estoy consciente que el 90% de los casos centroamericanos se van a perder. A lo mejor el 95%. Pero una vez que están en corte, la única forma, yo tengo dos opciones. O acepto una deportación voluntaria y se va la persona, o aplico para asilo. Un asilo que se puede demorar uno, dos o tres años para ir a corte final. Pero ¿por qué lo hago? ¿Para jugar el sistema? ¿Para mantener a mi cliente legal en los Estados Unidos peleando? Sí. El sistema ya ha sido jugado por décadas. Todos los abogados jugamos con este sistema para tener a nuestros clientes aquí. ¿Cuáles son las opciones? Que se rinden, se vayan al país. Willy, pero el tema es que... Así que Alex, felicidad. Que llama la atención. Que llama la atención que usted esté admitiendo. Porque mira... Pero felicidad. Él no sabía cuando era fiscal. Dice en la entrevista que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, dijo que algunos migrantes que vienen a la frontera de Estados Unidos tratan de jugar el juego del asilo, del sistema del asilo, haciéndose eco de un statement, de una declaración que lo hacen los republicanos, pero que rara vez es expresada por oficiales de la administración Biden. La realidad es que algunas personas intentan engañar al sistema. Mallorca dijo a CBS en El Paso el último jueves. Esto no significa que todos los que encontramos, pero hay algunos elementos que sí. Y nosotros debemos lidiar en correspondencia con tal. Ya, yo creo... Mira, que están jugando con sistemas, sí. Que hay personas, como te he explicado antes, que son criminales, que han mentido. Para poder entrar en los Estados Unidos también ocurren. Tienen que tener un mejor sistema para eliminarlo. También tiene que haber un sistema más fuerte para determinar los pidos creíbles y determinar quién tiene el derecho de pedir asilo en los Estados Unidos. No quita que la pobreza que existe, no quita que los delitos criminales en países como Nicaragua, como El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, lo que ocurre en países nuestros de pobreza, sí lleva a las personas a emigrar. Lo que existe de pandillas extorsionando, matando y robando en diferentes países a lo descarado, sí lleva a que las personas tengan miedo. Pero eso no es asilo oponente. Willy, igual, las citas de CBP-1, si entrar en vigor esta medida, repetimos, no se ven afectadas. No se ven afectadas. Porque es la manera legal de entrar a los Estados Unidos. La única forma que se fuera afectada, yo creo que lo hablamos hace meses, que solamente el 15% de las personas que aplican para entrar a los Estados Unidos tienen una entrevista medio creíble. Willy, nos llega esta pregunta a través de mi número del WhatsApp. Mi esposo y yo somos I-220A sin corte. Hace 386 días aplicamos a la residencia y no hemos tenido respuesta. Seguimos esperando. Mi esposo tiene a su mamá en estado muy crítico en Cuba, con cáncer. Lamentamos eso. Si él pidiera un advance parole y se lo aprobaran, ¿qué probabilidad existe de que le nieguen el regreso? ¿Existiría algún problema para él regresar? El advance parole te garantiza que tú vas a regresar, pero te puede afectar tu proceso de residencia. Una vez más, lo que vamos a hacer con un pobre hombre que el hijo de menor edad tenía cáncer en Cuba. Siempre hay un riesgo que te pueda ocurrir. Vas a regresar. Porque te van a dejar montar en el avión. Es posible que te apliquen haber estado ilegal en los Estados Unidos cuando tú llegues. Puede haber ciertas cosas saconidas que te pueden aplicar. Suárez, muy buenos días. Al divo de arriete. Sí, póngale el divo de arriete. Ciudad que estamos celebrando hoy con estas camisetas y escríbala a su correo y dígale mi amor. ¿Qué le gusta? Está falta de cariño. Muy buenos días al divo de arriete. Póngale el divo de arriete. Póngale el divo de arriete. Y Daniel. Falta de abuso y de burla. Soy 220A sin fecha de corte. No apliqué al asilo. Apliqué a residencia y me negaron la residencia de apelación cerrado en USCIS. Ya se vence mi permiso de trabajo. ¿Cómo puedo hacer para renovar mi permiso de trabajo? No por la residencia. Y no porque no aplicó al asilo. Puedes aplicar por un asilo tarde y te pudiera llegar a un mismo trabajo. Puedes aplicar por un mismo trabajo después de 150 días de haber aplicado. Qué horror. No escuchaste a Daniel en su programa. Cuando dijo siempre, si tienes 220A, entre las fronteras, aplica para el asilo. ¿Eres oriental? No, no. Yo pregunto. ¿Tú has visto los orientales que tú has tenido aquí? La verdad es que últimamente tengo una colección de orientales exquisitos que tú has mandado para acá. Que son gente bastante buena y bastante interesante. Tú vas a estar con una señora que era médica en gobierno y conocías a tu hermana. Imagínate, gente afortunada.